¿Locas intestinales? Esto, hay gente que lo compra, ¿eh? Esto se vende y hay gente que lo compra de manera recurrente. Porque yo entiendo, para hacer la broma, todo eso ya te da para una vida. Sí, de hecho creo que son lágrimas de gente que ha probado la salsa, que han embotellado y... Uy, 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 me está duriendo mucho, ¿eh? Ay, me cojo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Has matado tú a...? ¿Sabes? De repente... Sí, ahí no, perdón. Si fueras a un juicio así, te deberían hacer las preguntas con esta salsa. ¿Cuándo le haría saco, claro, un juicio así de con el testigo ahí delante y al tío sufriendo y... Hostia, me está duriendo mucho. Ay...